¡Fri Campeonú del Paraguay! Sonido, la roca, disco y suena Banda Tabahí Seleven todas sus voces consagradas Nos recorren la cantera Versión partitera de la República del Paraguay Este 25 de diciembre Robert Vela, el Namela Y la Internacional Banda Tabahí ¡Arriba! Que les saludo a su público Les saludo a Mavelita Zamparro Y con esta canción que voy a instar Para Mercedes, Ramírez, Gilberto Melo, Sofía Muchísimas gracias por la confianza Con López, un abrazo grande Y les decimos buenas noches a Itahuabazú Buenas noches, no voy a estar Y es la... Ya está, ya está, un chate bueno Y les decimos buenas noches con esta capela Buenas noches a Mavelita Chaparro ¡Ay, chiquita de mi vida! ¡Ay, chiquita de mi amor! 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 Saludos para Sánchez, Sánchez, con cariño Y quedate atentos a la rapidez, en verdad, saludos a Camarón de Guadalajara Y por la mente ya te he dejado, en vez de la isa se quebrantan De Coyente, de Navarrete, San David, de José Solván Y el grito, el recado, el recado, el recado, el recado Suelta el cariño, el coquete, Andalucía Guayando, 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 guayando y perico ya está ahí Pero de llanta, de eternamente, gozo y que la están de venir Y por la mente ya te he dejado, en vez de la isa se quebrantan De Coyente, de Navarrete, San David, de José Solván A laicsora interc fair time, en vez de la isa se quebrantan Y por la Shawty, en vez de la isa se quebrantan La baila latina, de San David de José Solván Y alguen, a los lentitos a Larento, a los lentitos a enseña Con la de en vez de la isa se quebrantan El cálculo me llevo, los bueyes a la sol se despierta, son los alba Aunque sueñe en el mar, los tristes son los ángeles de aquí Ya no hay nada, despiste calor, la viga de ser mi flujo para un mar Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Mierda los versos, fíjate, corralor, no solo debes tener nada Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!